Hola, bienvenido a mi canal Sublimonchis. El día de hoy te voy a mostrar el proceso de cómo sublimar un vinil textil glitter blanco y gris para que tengas una opción para personalizar tus playeras de algodón y puedas ofrecer a tus clientes. Soy licenciado en diseño y comunicación visual Ramón Arroyo, Sublimonchis para los colegas y sin más que decir, vamos al video. Bueno, una vez que ya estamos aquí listos para comenzar el proceso de cómo sublimar el vinil textil glitter, en este caso vamos a sublimar el vinil textil glitter blanco y les voy a mostrar también cómo queda el vinil textil glitter pero de color gris para que vean cómo quedan las diferentes texturas. A mi manera de pensar y de mi gusto van a ver la diferencia entre tener una base blanca al momento de que estamos sublimando y tener una base que tenga algún otro color, sobre todo algunos tonos más oscuros, ya lo verán en el resultado final. Como primero de todo tenemos nuestro vinil textil glitter blanco, este debe ser cortado en modo espejo, esta es la base o el contorno del diseño que nosotros vamos a imprimir en este vinil, debe ser como les comento cortado en modo espejo, vinil textil, este es un vinil textil glitter de corte, es un vinil normal, no es uno especial para sublimación, su composición permite sublimarlo, pero que no les comenten que es un vinil súper especial para sublimación, sino es un vinil textil glitter blanco normal para corte. También aquí tenemos nuestro vinil textil glitter de color gris, también es un vinil normal de corte, tenemos aquí cortada el contorno de la imagen que vamos a sublimar, vinil textil glitter gris normal de corte. Estos dos viniles fueron cortados previamente en nuestra Silhouette Cameo 3, aquí quiero que vean la textura, lo que les comento de que es un glitter es porque tiene los famosos brillitos en su textura. Y bueno de la misma manera como hemos hecho siempre aquí tenemos nuestra impresión con tintas especiales de sublimación y papel especial para sublimación, como siempre también estas tintas deben ser impresas o su diseño debe ser impreso en modo espejo. El detalle que tenemos aquí es que hemos hecho una posterización, que trata la posterización es que nosotros unimos dos hojas de una impresora tamaño A4 o tamaño carta para hacer un diseño más grande que nos permita que luzca un poco más en nuestras prendas o en nuestras playeras. Aquí tenemos listo los dos diseños que vamos a aplicar. Este está un poco doblado porque desde ayer ya lo había preparado para grabar hoy, por eso se nos dobló un poco. Pero todos aquí tenemos los dos diseños que vamos a aplicar al vinil textil glitter blanco y al vinil textil glitter gris que vamos a aplicar en nuestra prenda de algodón. Y bueno quiero mostrarles aquí la textura del vinil textil glitter para que lo vean un poco más de cerca. En los diseños cortamos los contornos, simplemente delineamos, dejamos algún margen de 0.5 centímetros en el corte para tenerlo listo y colocarlo en los viniles textiles. Vamos a aplicarlo en una playera roja, vean la marca, y quiero que vean que aquí dice que es 100% algodón. Así es que vamos a aplicarla en un fondo oscuro y en una prenda o una playera de 100% algodón. Vamos a tener nuestra prenda 100% de algodón, de color rojo o de fondo oscuro. Vamos a aplicar nuestro vinil textil glitter. Vamos a retirar el liner y después de eso vamos a cambiar también los parámetros. Les voy a mostrar los parámetros de la aplicación y los parámetros de sublimación del vinil textil glitter. Ya una vez que tengamos nuestra base lista vamos a colocar nuestro papel y ahora sí con otros tiempos diferentes vamos a sublimarlo en nuestra prenda de algodón. Y así es como se hará el proceso de la sublimación sobre el vinil textil glitter. Y ahora sí vamos directamente a nuestra área de plancheado para realizar el proceso. Bueno una vez que estamos aquí en el área de plancheado les voy a mostrar los tiempos y temperaturas para la aplicación del vinil textil glitter. Son 155 grados centígrados por 13 segundos. Eso es lo que utilizo yo para la aplicación del vinil textil. Recuerden que debemos de tener una protección especial para que no se nos vaya a dañar el vinil textil a pesar de que tiene una hoja protectora o un plástico protector. Es recomendable usar una tela teflonada para protegerlo mejor y distribuir mejor el calor. Vamos a colocar nuestra playera o prenda de algodón en nuestra plancha. Vamos a planchar por tres segundos para quitar las arrugas o la posible humedad. Voy a subir un poco para planchar en la parte de abajo porque este es un diseño casi del tamaño de nuestra plancha. Entonces hay que darle un precalentamiento también en la parte de abajo. Y aquí tenemos nuestro vinil textil glitter casi al tamaño de nuestra plancha. Hay que tener cuidado con eso. Vean en la parte de arriba y en la parte de abajo alcanza a sobresalir un poco más. Yo utilicé unos ejes o yo marco unos ejes para poderla centrar mejor y ahora sí voy a centrarla para comenzar el proceso de la aplicación y nos quede bien en nuestra playera. Bueno una vez que ya tenemos centrado nuestro vinil textil glitter blanco notamos que es un diseño bastante grande para la plancha de 38 por 38 centímetros que estoy utilizando. Lo que voy a hacer es dividirlo en dos planchados de 13 segundos con los 155 grados centígrados. Primero de la parte superior hacia abajo van a quedar alrededor de unos 3 o 4 centímetros al aire. Esos también los voy a planchar alrededor de 13 segundos. No hay tanto problema porque nada más es aplicación de una sola capa. Así es que voy a plancharlo para que vean cómo se hace el proceso. Ya lo tenemos listo. Ahora sí vamos a cerrar nuestra plancha y checar un poquito presión. Presión un poco fuerte de media a fuerte para la aplicación del vinil textil solamente. Así es que ahora vamos a cerrar la plancha para comenzar la aplicación. Vean cómo nos quedó este vinil todavía volando. Este no se va a pegar hasta el segundo planchado. Va a sonar nuestra alarma. Levantamos con cuidado y lo que vamos a hacer es con un trapo comenzar a frotar en todas las partes del vinil textil glitter. Y ahora que está caliente todavía vamos a moverlo con mucho cuidado hacia la parte superior. Vean aquí nos quedó un poquito arrugado porque quedó en los bordes. Eso hace que se arruga un poco. Pero con el siguiente planchado de 13 segundos lo vamos a solucionar. Así es que vamos a dar el siguiente planchado. Lo mismo 13 segundos por 155 grados centígrados. Ahí va a concluir. Levantamos y volvemos a centrar. Este vinil lo pueden retirar en caliente nada más que por el simple hecho de ser una sola capa. Yo a mi manera de trabajar lo voy a retirar ahorita que fría un poco para asegurarnos de la adherencia del vinil textil con la prenda. Y al parecer ahí ha enfriado un poco todavía tiene un poco de calor pero yo creo que ya podemos retirarlo. Como les había mostrado en mi video, por aquí les voy a dejar un link en la descripción o también les voy a dejar un link aquí en pantalla para que vean el video que hice de vinil textil básico y vinil textil de detalle, las diferencias y algunos consejos para el depilado. Así es que vamos a retirar de manera diagonal una vez que ya enfrió nuestro vinil textil. Y ahora sí, con cuidado, vean, de manera diagonal. Y ahí nuestro liner o nuestro plástico protector está desprendiendo de manera sencilla. Está fuera liner, que si tiene adhesivo, eso nos ayuda. Y aquí lo tenemos listo, nuestro vinil textil glitter blanco. Ahí están los famosos brillitos en un vinil textil. Vean cómo queda en la base de nuestra playera con fondo oscuro. Y bueno, aquí cuando tenemos ya nuestra playera con el vinil textil glitter aplicado, a mí en el vinil textil me gusta darles un último planchado de alrededor de 3 o 4 segundos sobre el vinil textil sin el liner. Pero en este caso no se lo voy a dar porque como vamos a hacer una sublimación alrededor de 60 segundos, con eso bastará para que tenga una mejor adherencia y concluir con ese planchado final directamente sobre el vinil textil. Para que ustedes puedan ver voy a aplicar también el vinil textil glitter gris para que vean la diferencia de tonos entre un vinil que tiene una base blanca y un vinil que tiene una base gris que puede afectar a los tonos finales de nuestro diseño. Ese puede ser alguno de los problemas. Aquí tenemos nuestra camisa o nuestra playera de pruebas. Comenta y deja tu like si tú tienes alguna playera favorita para hacer tus pruebas. En este caso lo voy a hacer una playera viejita porque van a notar un poco la diferencia de colores entre una base blanca y una base de color un poco obscura como es el vinil textil glitter gris. Por eso lo voy a aplicar en mi playera de prueba y bueno lo que vamos a hacer también es hacer un pre planchado de 3 segundos antes de colocar nuestro vinil textil. Muy ligero. En la parte de abajo también para que no queden arrugas y eliminar la posible humedad. Ahora sí vamos a colocar nuestro vinil textil glitter. Comento no nos interesa en este caso tanto el centrado sino que vean el resultado y tengan la posibilidad de comparar cómo queda la sublimación en cada uno de ellos. Ya lo tenemos listo y vamos a cerrar nuestra plancha a 155 grados centígrados por 13 segundos. Vamos a hacer doble planchado. Vean en esta parte también queda afuera nuestro vinil textil gris. Por eso necesitamos ser doble planchado. Ya sonó la alarma. Levantamos con nuestro trapo. Movemos un poco para que la parte que no entró en calor o en contacto con nuestra plancha sea la segunda que plancharemos. Ahora sí volvemos a cerrar 13 segundos. Listo. Ahora sí centramos y frotamos para que tenga un mejor contacto el adhesivo con la prenda. Como solo es una capa de vinil textil prefiero que enfríe un poco en vez de retirarlo en caliente. Ahora sí todavía tiene un poco de calor pero vamos a retirarlo de manera diagonal. Vean cómo estamos retirando. El liner de nuestro vinil textil. Vean qué padre quedó la textura. Voy a hacer un acercamiento para que vean la textura y cómo se ve. Pero la textura no se siente como tan acartonada como uno pensaría por tener este tipo de textura. Se siente bastante bien y se ve diferente. A mí siendo sinceros antes de que vean el resultado de las sublimaciones que me gusta mucho más. Cómo queda simplemente como vinil textil de corte. Porque la textura está muy muy padre. Vean qué 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 padre.